Salimos de la romera, el tierno se quedó allí Pasamos por el bejuco, donde un tiempo yo viví Llegamos a Carapuato, no encontramos a Madrid Seguimos Paloma Blanca, no estaba Lenchillo allí En Paso de Potrerillo, Carretes le dijo a Nández El río viene muy crecido y viene una luz atrás Ya sabes que en el camino no nos vayan a alcanzar Ahí les viene la 4x4, que no se sabe erragar Ahí les viene la 4x4, y no nos van a alcanzar Nández me dijo padrino, prepárese a nadar El río viene muy crecido y lo vamos a cruzar Nández fue el más decidido y el agua no se envolvió Regió la 4x4 y a la orilla nos sacó Al otro lado del río, Carretes le dijo a Nández Si cruzamos el río bravo, continúa este canal Los que nos venían siguiendo, que vayan a Pasingán Ahí les viene la 4x4, que no se sabe erragar Ahí les viene la 4x4, y no nos van a alcanzar 10 minutos 3 horas 10 minutos 4x4, que no se sabe errar Gracias.